Por eso voy este fin de semana a los altos de Jalisco y voy a la laguna, porque desde hace 10 años se inició una presa, el Zapotillo, y se terminó la presa, como no se le consultó a la gente y va a producir algún daño, aunque se repare, aunque se les den opciones a la gente. Hay una oposición y resulta que está construida la presa y no se avanza. Entonces voy a hablar con ellos y con sus asesores, los ambientalistas, para ponernos de acuerdo. Para explicarles que tenemos una opción, una alternativa, porque se trata de una inversión, es dinero del pueblo que no puede quedar convertido en ruinas. Pero tampoco nosotros vamos a hacer nada por la fuerza, es todo por la razón y el derecho. Entonces, también voy a decirles que si no reiniciamos esa obra porque ellos no estén de acuerdo, pues no se va a comenzar y ya en el sexenio no nos vamos a ocupar del asunto. Solo de crear unos bordos de protección porque no puede quedar la presa así, porque ante una creciente de agua no solo se derrumba la cortina, sino que se inundan los pueblos. Pero quiero saber ya en definitiva qué podemos hacer y decirles que compartamos la responsabilidad porque si no se termina la presa, pues no va a haber agua ni para Los Altos, ni para Jalisco, ni para León. Y voy a Torreón, aprovecho también para ir avanzando.